Nos encontramos aquí en el Palacio Municipal de Caracas con vista a nuestra plaza más importante, a nuestra plaza más bella, la plaza que honra la memoria eterna de nuestro libertador Simón Bolívar en un encuentro con amigos, amigos de esta patria venezolana, amigos de la revolución bolivariana, amigos de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, pero de forma fundamental, amigos de la paz, amigos de la concordia, amigos de los derechos fundamentales de todas y todos nosotros, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al libre tránsito, el derecho y la redención de los pobres del mundo, aquellos que sufren por hambre, aquellos que sufren por falta de agua potable, aquellos que sufren por falta de educación, aquellos que sufren la enfermedad de la pobreza. Estos amigos han estado con nosotros en este combate por la vida y por la paz. Han estado con nosotros en este combate por la verdad, porque parte de las agresiones que el pueblo de Venezuela, que la patria venezolana, han recibido de los groseros centros del poder que todavía se consideran hegemónicos y que todavía consideran que pueden manipular las verdades y las mentes de los seres humanos de esta tierra, esos poderes hegemónicos han chocado contra la realidad venezolana, la realidad de un pueblo que construye su futuro en paz, la realidad de un pueblo que apela a profundas transformaciones que nos conduzcan a mayor felicidad, a igualdad, a respeto, pero principalmente a hacer justicia. Con millones y millones y millones de habitantes de esta tierra que por décadas fueron postergados, olvidados por aquellos gobiernos que preferían mirar a esos poderes hegemónicos que hoy nos agreden. Con el amor del pueblo de Venezuela, acompañado por el amor de nuestros amigos, Sister him ontario para su casa en un mal destoryado, 辿ando con su salud, con él no tiene que ser como un inclusivo. con eso él apapso, también quiero intentar prepararse eso, lo hice un poco en 2013 y hay que recordarse en plástico. de fuerza le dio ... 时间 multiple aquí.